Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SpeakFast. Aquí tenemos a QWERTY con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer QWERTY? Pues vamos a trabajar, permiso QWERTY, con WHAT y lo vamos a comparar a THAT. Vamos a ver sus diferencias y sus similitudes. Sí, porque este fue un video que me pidió uno de los suscriptores y vamos a intentar explicar de una vez por todas por qué son diferentes. Así que trabajaremos con ellos, haremos frases, trabajaremos en la pronunciación y al final del video les prometo que lo tendrán muy claro. Aparte, les quiero pedir un par de cosas. La primera, que si quieren un video, con mucho gusto se los hago para que puedan, pues, solventar cualquier duda que tengan en inglés. Y la segunda, aquí abajo, dale like y suscríbete al canal. Muy bien, pues vamos a dejar que este señor se vaya a jugar y comencemos con la clase de hoy. Muy bien, pues comencemos por lo que sabemos. WHAT, ¿qué quiere decir WHAT? WHAT quiere decir QUE. Eso lo tenemos claro. Y THAT, ¿qué quiere decir? Pues es el demostrativo. Ese o aquel. Entonces, eso ya lo conocemos. WHAT es QUE y THAT es ese o aquel. Pero también, ambos se pueden usar como QUE. Vamos a trabajar con las primeras dos frases, que como puedes ver, son muy similares, pero significan cosas totalmente diferentes. La primera, I know that he won. I know that he won. Yo sé que él ganó. Es algo que tú sabes, algo que comprendes que sucedió. Yo sé que él ganó. Y la segunda, I know what he won. I know what he won. Yo sé lo que ganó. En este caso, explicas lo que está ganando la persona. Entonces, podemos decir que el THAT y el WHAT, aunque quieran decir lo mismo, un QUE, el primero, I know that he won, dices que la persona ganó. Y la segunda te dice lo que ganó. Explicas ese premio. Explicas lo que esa persona recibió. Y esa sería la diferencia fundamental entre estas dos frases. Vamos a practicarlas de nuevo. I know that he won. Yo sé que él ganó. I know what he won. Ok, vamos a practicar con la pronunciación. No vamos a decir WHAT, pero WHAT. Esa A es más cerrada. I know what he won. Y aquí, I know that. No vamos a decir THAT. THAT está mal pronunciado. La TH es THE, THE, THAT he won. Veamos las otras dos frases para que entendamos un poco mejor el uso de THAT and WHAT. La primera, Mary liked that I gave her a present. Mary liked that I gave her a present. A María le gustó que le haya dado un regalo. Sí, a ella le gustó esa acción. Que le haya dado el regalo. La acción. Mary liked THAT. Y aquí, cuando usamos THAT, es la acción. Que le haya dado un regalo. Mary liked. El pasado de like es like. Y lo pronunciamos like-t. Nos comemos la E y la D como T. ¿Por qué? Porque tenemos una K. Y la K es una consonante fuerte. Entonces decimos like-t. Te invito a que veas un video que hice hace unos meses sobre la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Ahí tendrás los trucos para que esto sea más sencillo. So, Mary liked that I gave her. Y nos podemos comer la H. I gave her a present. Ella le gustó esa acción. Veamos la segunda. Mary liked what I gave her as a present. Mary liked what I gave her. De nuevo. Nos podemos comer la H. Y aquí, en liked, nos comemos la E. Liked. Mary liked what I gave her as a present. Aquí no es la acción. En la primera sí. Aquí es lo que le regalé. El objeto. So, cuando usas what, estás trabajando ya directamente con el objeto que la persona recibió. Y cuando estás trabajando con that, estás trabajando o usando o mencionando la acción que hiciste. So, Mary liked what I gave her as a present. Como regalo. Como regalo. A María le gustó lo que le di como regalo. El regalo que le di. Esta sería la explicación más sencilla de estas dos palabras. What y that. Pero vamos a ver algunos otros ejercicios con ambas en unos segundos. Muy bien. Pues ahora vamos a jugar un poco con estas dos palabras. Y vamos a ver estas frases para que lo tengas todavía mucho más claro. La primera. Yo sé que lo que necesitas es eso. Aquí la estamos usando de ambas formas. Como demostrativo y como qué. I know that. I know that. Yo sé que. I know that you need. Eso. Yo sé que necesitas eso. I know that. You need that. Como sabemos, aquí ya hemos explicado que este that, el primero, lo que está es hablando de lo que tú sabes. No de la consecuencia, no del regalo, como en las frases anteriores. So, I know that you need that. Yo sé que necesitas eso. I know that you need that. Veamos la segunda. I know what you need is that. Yo sé que lo que necesitas es eso. I know what you need is that. Yo sé que lo que necesitas es eso. Aquí ya, como ves, es muy diferente. Aquí ya sabemos exactamente lo que tú necesitas. Lo que necesitas es eso. I know what you need is that. Recuerda, no se dice is, sino se dice es. Y la tercera. I know that what you need is that. Y es esencialmente lo mismo que la segunda. I know that what, este that what, lo puedes simplificar con solamente el what. I know that what you need is that. I know that what you need is that. Yo sé que lo que necesitas, que lo que, que lo que necesitas. ¿Ves? I know that what. Yo sé que lo que necesitas es eso. Como ves, es bastante sencillo. Veamos de nuevo. I know that you need that. Sé que necesitas eso. ¿Qué? I know what you need is that. Sé que lo que necesitas es eso. I know that what you need is that. Sé que lo que necesitas es eso. De nuevo, estas dos las podemos simplificar usando solamente el what. Pero es un poco para que veas que, de qué manera se pueden usar el what y el that. Y que, en algunos casos, pues puedes simplemente simplificarlo. Vamos a ver ahora algunas otras frases que puedes usar con what y con that. Bien, vamos a ver algunos otros ejemplos con estas últimas tres frases. That is what. Es lo que. That is what I like. Por ejemplo. That is what I like. Es lo que me gusta. That is what I like. That is what you eat. Es lo que tú comes. That is what you eat. That is what he teaches. Es lo que él enseña. That is what he teaches. That is what he teaches. ¿Ves? Es lo que. Este what es lo que. That is what he teaches. That is that. Eso es todo. Y es una expresión hecha. That is that. Ya está. No hay más. That is that. Eso es todo. Se acabó. That is that. Es lo que hay. Por ejemplo. También puedes traducirlo de esta manera. So that is what. That is that. Y what is that. Aquí el that lo usamos como un demostrativo. What is that. What is that. So, como ves. That is what. Es lo que. Pero aquí. What is that. ¿Qué es eso? Tienes que siempre recordar que what es que y that puede ser el demostrativo, aquel o ese o el que, como ya hemos explicado en las demás frases con las que hemos trabajado. Bien, pues espero que después de este video ya te sientas un poco más cómodo utilizando el what como pregunta y el what como que dentro de una frase, el that como demostrativo y el that usándolo como que dentro de una frase. Si te quedaron dudas, por favor, escríbeme, mándame algún comentario y yo intentaré responderlas por ti. También te pido, por favor, que si necesitas algún video en particular, como ya me han pedido sobre pronunciación y vamos a comenzar a trabajar en ellos. De hecho, ya hemos comenzado a trabajar en ellos para que puedas tener en unos cinco videos aproximadamente las correctas formas de pronunciar en inglés. Así que esto ha sido todo por hoy. QWERTY desapareció. Tú sabes que las estrellas son así, fugaces. Así que vino y se fue. Y bueno, yo soy Francisco, que te quiero dar las gracias por haberme visto. Y este es SpeakFast. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.